Se la aviento eh, se la aviento, atentos, atentos que yo me lo reviento, va de regreso, va de regreso, ándele, ándele cabezón, pensaste que ya la habías esquivado no? Hola como les va habitantes del planeta gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2, continuando en el punto donde lo dejamos en el capitulo anterior, bueno, ni modo, ya me bajé Continuamos en donde nos quedamos en el capitulo anterior y ya lo sabes que si te gusta la serie de Dragon Ball Xenoverse 2 y quieres que salga más rápido el siguiente video Pues lo único que tienes que hacer es darle like al video y entre más likes consigamos, más rápido sale el siguiente video de Dragon Ball Xenoverse Así que no te olvides de dejar tu like aquí en la parte de abajo que es totalmente gratis, es muy fácil, solamente le das click al pulgarcito hacia arriba Y si juntamos muchos pues incluso mañana mismo tendríamos un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse, así que muchos likes para muchos videos Ahora si, vamonos a continuar a ver que me tiene de nuevo el viejito En el capitulo pasado, si mal no recuerdo, eh, logramos derrotar a uno, a un par de changos a base de genkidamasos Los bajamos a base de genkidamasos, no pudieron, definitivamente no pudieron hacer nada contra la genkidama ¡Ay! Una cosa importante, se me olvidó, ¿cómo fue encontrarse con semejante leyenda? ¡Ja, ja, ja! Es muy increíble, ¿no crees? ¿Aún te queda mucho por aprender? ¡Ay sí, viejo! ¡Ay, no, 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 espérese! ¡Espérese, viejo, no! ¡Yo no quería ir! ¡Ah, carajo! Bueno, lo haremos en lo que sigue ¿Qué querías hacer, Epsilon? Quería equiparme el alma Z De... Eh, que te aumenta la experiencia que ganas en las misiones, pero... ¡Ah! ¡Se me olvidó! Le di un... Le di siguiente de más y terminamos entrando a la misión ¡Ya ni modo! ¡Ya ni modo! Así pasa cuando sucede ¡Cállate, Krilin! Que estoy molesto porque no me equipé el alma Z ¡Dodoria-san! ¡Dodoria-san! ¡Sarbon! ¡Quiero ver! ¡Tanto! ¡Larmas! ¡Ok! ¡Ok, Friso-sama! ¡Nosotros vamos! ¡Vola de abusivos, ¿no? Así fueran de buenos para meterse contra mí, a ver si es cierto ¡A ver si es cierto! Van a perseguir a los niños indefensos, pero a mí Que Krilin no es un niño, pero bueno Esa es la situación ¡Vaya, otro cambio en la historia! A esos dos les costará Escapar de Dodoria y Sarboni ¿Y qué quiere? ¿Qué haga yo? ¿Quiere que vaya por ellos? ¡Está bueno! No me lo tiene que decir dos veces, viejito Yo me encargo de esto Pero eso sí, viejito Ya deberían ir pensando en aumentarme el sueldo Porque no crean que les voy a estar cobrando lo mismo, ¿eh? Cada vez me van poniendo misiones más canijas Pues cada vez les voy a cobrar más ¿Cómo carajos no? Míralos No te preocupes, Krilin Yo no voy a permitir que te maten Al igual que el otro Epsilon Voy a hacer mi mayor esfuerzo para que no mueras Antes de tiempo, o sea, de que te vas a morir aquí Te vas a morir aquí Eso Tenlo por seguro Pero yo me encargo de que no mueras antes de tiempo Híjole, ya la cagué Ya le dije Ya le dije su futuro Y tenemos prohibidísimo hacer eso ¿Por qué, Epsilon? ¿Por qué le dices su futuro? Si no puedes hacerlo No debes hacer eso Es contra las reglas, Epsilon Epsilon, tú no aprendes, ¿verdad? ¡Ah, caray! ¡Eso! Combo, combo ¡Eso! ¡Eso! Ve, qué bonitos combos le hago Puro combo infinito ¡Ya aprendí a hacerlos! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Como no se deja ¡Ah, caray! ¿Y Dodoria? ¡Ay, se me desapareció otra vez el gordo! Siempre se desaparece No entiendo de qué privilegios goza Que siempre se desaparece de esa forma Debería enseñarme ese truco, ¿no? Sí Sí, Dodoria debería enseñarme ese truco Bien ¡Bien! ¡Bien! No, esta no es la técnica ¿Cuál es la técnica que quieres hacer? A ver Así Así Ah, sí Ah, no pude A ver Ahorita hice algo Que no había hecho antes Quiero ver si todavía puedo No ¿Qué, qué, qué carajos? No sé qué combo hice ahorita Pero Todavía me queda mucho que practicar con la raza Saiyajin, ¿eh? Todavía no le agarro la onda ¡Perdone usted, señor Sarbon! ¡Perdone usted, señor Sarbon! Es que sabe ¿Sabe qué? Soy nuevo en la empresa En la empresa de la Suprema Kayosama Y ella tiene una agencia de protección Temporal Y soy nuevo Entonces todavía no le sé al negocio Pero más o menos ahí voy aprendiendo Con migreña blanca y todo ¿Estás viejo, Epsilon? No, no estoy viejo Así nací con el cabello blanco Es de nacimiento Como Inuyasha, ¿no? Algo parecido ¡Algo hay de eso! Por cierto, para los que me preguntan Hay muchos Que me preguntan en los comentarios Oye, Epsilon Eh... Si Freezer es primo Del otro Epsilon De la raza de Freezer ¿Será que este Epsilon tiene un pariente también? Miren Yo lo quería mantener en secreto Porque Vegeta tiene cierta reputación Y quería mantenerlo en secreto Para no quemarlo Pero hay muchos rumores En Quantum City De veras Si le preguntas a la gente de Quantum City Te van a contar este rumor Se dice Que Vegeta Mientras estaba en el planeta Vegeta O sea, cuando No, no, no Me equivoco Vegeta Mientras trabajaba con Freezer Cuando trabajaba con Freezer Era muy, este... ¿Cómo decirlo? Era muy ojo alegre ¿Saben? Y era muy mujeriego Entonces Por allí En alguna de esas Una bala perdida Y nací yo Así que se podría decir Que... No quiero decir Que soy hijo de Vegeta No, no, no No quiero decir Que soy el hijo perdido de Vegeta Pero Hay rumores Hay rumores que lo cuentan Y creo que tengo cierto parecido con él No sé ustedes que consideren ¡Ah! ¡Soy guapo! Más guapo que Vegeta incluso Más guapo que Trunks incluso Aunque tengo una ropa bastante parecida Pero bueno Son solo rumores No me hagan mucho caso Ustedes platíquenlo aquí en la parte de abajo Si consideran que sí soy hijo de Vegeta O no soy hijo de Vegeta Porque Ni siquiera yo lo sé Créanmelo Que ni siquiera yo lo sé Si es así Pues para mí estaría muy bien Porque ser Hijo del príncipe Saiyajin Que Si ya no está el papá Pues significa que Vegeta ya no es el príncipe de los Saiyajins Se supone que ya sea el rey Y eso me convertiría a mí en príncipe Y más porque soy mayor que Trunks ¿Eh? Detalle ¡Mira papá! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo ahí platicando con el gordo? Hablando del rey de Roma Y aparece ¡Ay! Hasta me dan ganas de llorar Parece que Gohan escapó de Doroya Sí viejo Cállese Que no es que estoy sentimental Porque estoy viendo a mi papá Yo nunca lo conocí Desde que era chiquito Mi mamá me contaba que era muy poderoso Pero Nunca lo conocí Así que No me estoy saliendo con esas cosas viejo ¡Ah! ¡Qué tristeza! ¡Vegeta! Debe reconocerme como tu hijo legítimo Si eso es verdad Ustedes Van a decidir aquí en la parte de abajo Si el rumor es cierto O es falso Ustedes mismos Ustedes tienen la última palabra El señor Slough El Namekuseijin malvado ¡Órale! ¡Órale! Yo lo que nunca entendí Bueno Durante la primera vez que pasamos la serie es Slough en ningún momento se transforma O sea Nunca hace la transformación De los Namekuseijin Que es el hacerse gigante Y de hecho El único Namekuseijin que se transforma Es él En una película Pero se transforma Lo que yo no entiendo es ¿Por qué no se transforma aquí? ¿No se supone que Si esa es su técnica especial Debería hacerlo? Digo yo ¿No? Digo yo ¡Ándele! Sí le que la ve el Kamehameha Completito Completito Tengo una super bomba de energía Ya ni siquiera me acuerdo A ver Ahorita vamos a checarle Creo que sí Sí la tengo Se la aviento Se la aviento Atentos Atentos Que yo me lo reviento Va de regreso Va de regreso ¡Ándele! ¡Ándele, cabezón! Pensaste que ya la habías esquivado ¿No? Pensaste que ya la habías esquivado ¡Chango! Pero no No se puede No la esquivas tan fácil Vamos a ¿Oh? ¿Ya? ¿Se acabó? Bueno, yo protegí a mi papá ¡Hermano! Digo ¡Tronx! ¿Qué estás haciendo acá? ¡Nissan! No deberías estar aquí ¿Eh? Se mete donde no lo llaman Típico hermano metiche Es mi hermano menor Pero Es el típico hermano metiche Que mete las narices Donde no lo llaman A ver Sacamos un rango Z Ya estoy divagando yo En mis pensamientos Siguiente ¡Ay! No, 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 no Qué tonto Qué tonto De veras Hace ratito ¿Se dan cuenta? Estoy viajado totalmente Muchos de ustedes se preguntarán Epsilon ¿Pero por qué en los juegos Te atoras en ciertas partes Y no ves las cosas Que son tan obvias O como ahorita Que según yo me salí Para equiparme El alma Z Y no me la equipé ¿Por qué? ¿Por qué te pasa eso Epsilon? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pasa eso? Pues es que Saben que no es lo mismo Jugar Nada más Y ya Que grabar un gameplay Cuando grabas un gameplay Tienes tu mente distraída En otras cosas Estás vigilando Que se esté grabando bien el video Estás hablando Con el público Entonces Gran parte de tu concentración Se va en eso Y se te pasan muchos detalles Eso es el por qué Muchas veces Los youtubers Nos estancamos en ciertos puntos Y no vemos cosas Que son muy obvias Porque Es más complicado Grabar un gameplay Porque tienes Cierta parte de tu concentración En otras cosas Ahora sí Vamos a equiparnos El alma Z Antes de que se me vuelva a olvidar Porque soy capaz De volverme a meter A esa misión Y no Y no equiparme El alma Z Pesas de 40 toneladas La super alma Del supremo Kaiosama Mejora la puntuación obtenida Gracias Qué buena Qué buena onda Ahora me equipo esto ¿No? Saben ahorita no me conviene Equiparme nada de esto Porque Como soy de nivel bajo Ah también vamos a mejorar Mis atributos Ya Ya que estamos en eso Ya que estamos en eso Tenemos tres Seis puntos de habilidad Vamos a poner tres acá Tres acá Bien ¿Cómo te vas a armar A tu personaje Epsilon? Los Saiyajin También son Muy Son muy Inclinados Al Al ataque básico Así que Uno Uno de mis fuertes Ahorita Yo creo que lo voy a armar Algo Muy parecido Si no igual Algo muy parecido Al personaje De la raza De Freezer Porque el personaje Saiyajin A eso se inclina Después te vas a crear Un personaje con super golpes Epsilon Si Si me lo voy a equipar Casi estoy seguro De que va a ser La forma más difícil De pasar el juego Con ese personaje De super golpes Pero todavía no sé quién A lo mejor será La raza Terrícola A lo mejor la raza Namekusei Jin No sé Tengo que ver Quién de estas razas Es más dado A los super golpes Y a esa Es a la que pondremos De esa manera Bien Qué buenos guamazos Le metes mono Qué buenos guamazos Epsilon Bien Todo perfecto Ey ey Tranquilo eh No empieces con tus cosas Dodoria como siempre Eso Ándele Ah no la atiné No pasa nada Vienes por mí No Dodoria Vienes por mí No no vienes por mí Bueno Yo voy a cargar una Genki Dama Mientras Vegeta lo entretiene Allá Toma Ah no le di Ándele De regreso Cuando no le das de ida Le das de regreso Me encanta la Genki Dama Es una de mis técnicas preferidas Desde el Dragon Ball Desde el Dragon Ball Xenoverse 1 Ustedes lo saben Los que ya llevan tiempo en el canal Lo saben perfectamente Porque Pues también le tenía equipada Con mi personaje De la raza Ándele Se murió Eh Venganza Venganza papi Yo te digo Vegeta Te ayudé Te ayudé Es que él no debe saberlo Él no lo sabe Y no tiene que saberlo Solamente yo puedo saberlo Y además todavía Ni siquiera nos damos cuenta Si es verdad Subí dos niveles De un tiro ¿Se dieron cuenta? Subimos del nivel 10 Al nivel 12 Gracias al almaceta De 40 toneladas 40 toneladas Los que no saben Cómo se consigue Esa almaceta Tengo un video Que es una guía De cómo subir rápido De nivel Cómo llegar rapidísimo Al nivel 80 Te puedes dar una vuelta Por ese video Para saber cómo se consigue El almaceta O también en el video anterior Que si tú lo perdiste Pues puedes entrar al canal Y ahí lo vas a ver Creo que sí Fue en el video anterior Donde conseguí Esa almaceta No estoy seguro A lo mejor hasta Les estoy echando mentiras Pero estoy 95% seguro De que fue En el video anterior Donde la conseguí Buen trabajo El tiempo volvió A su curso natural Gracias viejito Ya nos brincamos Esta conversación Porque lo único Que vamos a dejar Yo ya les había dicho Son las cinemáticas Todo lo demás No lo vamos a brincar Y más estas conversaciones Que son de leer y leer Ya saben Que esta es la segunda vez Que pasamos la serie Si eres nuevo en el canal O este es el primer gameplay Que ves Y quieres ver la serie completa Tal y como es Con diálogos y todo Te recomiendo Que te des una vuelta Por el canal Hay una lista de reproducción Que se llama Dragon Ball Xenoverse 2 serie Allí te vas a topar Con todos los capítulos Completos Con conversaciones Sin todo Salas solo Y sala multijugador Ok Estas ya son tutoriales Y guías otra vez Perfecto Perfecto Pues bueno señores Yo hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Gracias por acompañarme Un día más En un nuevo gameplay De Dragon Ball Xenoverse 2 Y ya lo saben Que si te gusta mucho La serie de Dragon Ball Y quieres que rápido salga El siguiente capítulo Pues lo único Que tienes que hacer Es darle like al video Que es gratis No cuesta nada Hoy mismo Si juntamos muchos likes Hoy mismo O sea este día En el que se subió el video Mañana mismo Tendremos uno nuevo De Dragon Ball Xenoverse Así que Denle like Y nos vemos Y nos vemos La próxima Chao Que me está viendo Viejo De seguro Me está viendo Las nalgas ¿Verdad? Viejo pervertido Este Le está parpadeando Ahí el pergamino En la cabeza De la lujuria La lujuria Del viejo